Buenas tardes y muchas gracias por estar acá. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Les agradecía por estar acá. La verdad es que comparto lo que dice Leopoldo. Es una lástima que estemos hablando de esta situación realmente de trascendencia institucional en la cual se han manipulado tanto los datos de la elección como la información de la elección. Leopoldo ha descrito muy bien la manipulación de la información para generar un spot publicitario. La democracia es algo más que un spot publicitario, algo que el actual gobierno debería entender. Yo les voy a dar algunos datos que van a permitir ver cómo se manipularon los datos. Tiene que ver con que hoy, habiendo pasado más de 24 horas desde el cierre de las elecciones, no conocemos a ciencia cierta el resultado final de la provincia de Buenos Aires, principal distrito del país. Y no solo no lo conocemos, sino que ha habido en la carga de los datos una manipulación que aún hoy ha dejado las huellas. Las huellas están en la propia página del gobierno. Para darles una idea, supuestamente, la elección, el escrutinio se ha detenido alrededor del 95% del total de votos. Este 95% tiene una caprichosa conformación cuando uno empieza a desagregar. Para darles una idea, los lugares donde la alianza Cambiemos hizo una buena elección, tienen porcentajes de cargas superiores al 95%. Si me tienen un poco de paciencia, les digo algunos. San Miguel tiene el 98%, San Isidro también el 98%, Vicente López el 97.5%, Bahía Blanca el 97%, General Pueyrredón el 95%. En aquellos lugares donde Unidad Ciudadana ha hecho una buena elección, que además coinciden con lugares con mucha más población, en la cual estos porcentajes incrementan el número de votos, les doy un ejemplo. En Florencio Varela el 92% está cargado. Ahí se paró la carga. En Berazategui, en el 90% se paró la carga. En Ezeiza, en el 92% se paró la carga. Datos los he impreso antes de esta conferencia. En La Matanza, el 94% se paró la carga. Todos datos que se dejaron de actualizar entre las 4 de la mañana y las 5 de la mañana de hoy. Y en el último lugar, si puedo girar la hoja, claro. En José Cepaz, el 93% de los votos podrá observarse que la detención de la carga de los escrutinios tiene alteraciones que en su repetición hacen que claramente no sea una casualidad. Lo que ha habido es una alteración, una manipulación en la carga de los datos tendiente a construir una realidad ficticia, a sostener esta realidad ficticia, pero el que en el registro electrónico del escrutinio ha dejado sus huellas. Estas son las huellas. Pero además, esto no es menor. 24 horas después, no sabemos, y no lo sabemos por decisión del actual gobierno, cuál es el resultado final de la elección. Elección reñida, por supuesto, sí. Pero elección que merece para todos los bonaerenses, con independencia, aquellos que hayan apoyado o no a uno u otro espacio. Necesitamos saber, porque la democracia y las elecciones son el acto de trascendencia institucional más importante que tienen las elecciones, cuál es el resultado real. No lo tenemos por una decisión arbitraria, infundada, y en términos democráticos francamente obsceno de manipular estos datos y no dárselos a la ciudadanía. Muy bien, estamos a disposición de ustedes. Vamos a esperar el escrutinio definitivo y la confirmación de las maniobras que estamos denunciando a los fines de solicitar el deslinde, tanto de responsabilidades políticas, como creemos que le cabe al Ministro Frigerio, como de las responsabilidades penales de funcionarios inferiores, que fueron quienes dieron la orden y arbitraron los medios para que esta manipulación se produzca. Pero lo vamos a hacer cuando tengamos acceso a la totalidad de la información. Según las planillas que les proporcionaron los fiscales, Moro, ¿tienen alguna estimación de la diferencia que Unidad Ciudadana podría haber sacado en esas localidades en las cuales están situadas esas 1.500 mesas? Hablando de diferencias porcentuales, no de puntos porcentuales de diferencia a favor. Buenas tardes. Mirá, las diferencias son porcentuales y un número exacto respecto de eso no hay. Sí hay una clara tendencia que revierte el escueto margen que terminó con el escrutinio provisorio en un 95% escrutado y la incidencia de lo no cargado claramente revierte ese resultado fijado a las 5 y pico de la mañana. En el comunicado que se difundió hace un par de horas, Cristina decía que no va a parar hasta que se cuente hasta el último voto. ¿Eso significa que van a pedir abrir las urnas? ¿Cuál es la modalidad? Mirá, la modalidad que corresponde por las normas reglamentarias establece que se hace un escrutinio definitivo que por lo que nos van a notificar, todavía no ha pasado, arrancaría en el Teatro de la Plata el miércoles. La mecánica no implica en principio la apertura de urnas para contar los votos, sino las actas de escrutinio. Las actas se transfieren a un acta definitivo de escrutinio y los apoderados de las diferentes fuerzas tenemos unidos de los telegramas de los fiscales de mesa y los fiscales generales la posibilidad de discutir ese acta de escrutinio definitivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Federico Tartara, Rendo 22 y Dario de La Plata. Recién en conferencia de prensa cuando se le consultó a los ministros acerca del porcentaje que faltó cargar, dijeron que eran telegramas que estaban ilegibles y que había errores de confección. Uno, si se pone a pensar, son 5 puntos los que faltan, recién decían 300.000 votos. ¿Puede ser que 300.000 votos estén dentro de este cuerpo de telegramas ilegibles o con errores de confección? A ver, en toda elección hay algunos telegramas ilegibles y algunos telegramas con errores de confección. Lo que pasa es que la cantidad es anómala y no solo es anómala en cuanto al número, sino es anómala, en pocas palabras, tenemos siguiendo la tesis que sostuvieron hoy en la conferencia de prensa, en San Isidro hay menos telegramas ilegibles y con errores de confección que en La Matanza. Es ilógico, digo, la sectorización de la información, amén de la anomalía numérica, la sectorización de la información demuestra claramente la maniobra. En concreto, han decidido que algunos telegramas son ilegibles y otros no son ilegibles. Y no casualmente decidieron que los que son ilegibles son aquellos donde Unidad Ciudadana sacaba una amplia ventaja en el conteo de cada una de esas mesas. Buenas tardes acá, Mariano Rinaldi. Me parece que en lo que ustedes están denunciando hay dos cuestiones. Primero, el tema de cómo se fueron cargando los votos, que esto tiene un efecto mediático, según dijo el señor Moró, que dura anoche. Pero hay una segunda cuestión que es unos 300.000 votos que no se cargaron que definirían la elección. Y esto es otra cuestión, porque acá se está hablando del resultado de la elección. ¿Qué efecto tendría esto para ustedes? Porque a la larga se va a saber en el conteo judicial. Bueno, a ver, en realidad es una pregunta que habría que hacerle al gobierno. Si ha sido necesario distorsionar la información de un proceso electoral democrático simplemente para buscar un efecto publicitario de corto plazo. Yo creo que lo que se intentó es evitar que los medios de comunicación, tanto audiovisuales como gráficos, titularan que había ganado la provincia de Buenos Aires, su unidad ciudadana, con la lista encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que esta fue la primera decisión que tomaron, evitar que esto ocurriera. Tratar de dormir, en términos literales, al pueblo argentino, que se fuera a la casa creyendo que el gobierno había ganado la provincia de Buenos Aires. Creo que hay una segunda lectura en ese sentido, que es lo que pasó también en la provincia de Santa Fe, que fue exactamente lo mismo, con una diferencia. En la provincia de Santa Fe finalmente tuvieron que dar a conocer esta información, pero intentaron la misma maniobra con respecto a la lista que encabezaba o encabeza Agustín Rossi. Durante horas no cargaron los datos de la ciudad de Rosario, donde la lista de Rossi obtenía ventaja. ¿Por qué? Porque no le venía bien al show presidencial que dijo que habían ganado en todo el país, que es una afirmación relativa, porque ha habido 24 elecciones y perdieron en 14. Nosotros vamos a estar hablando con Agustín Rossi dentro de un rato, ganador muy importante en la provincia de Santa Fe, muy meritorio. Una campaña de un enorme sacrificio, revirtiendo viejas derrotas en ese sector de la República Argentina. Una gran victoria y a las 7 y media vamos a estar conversando. Y lo que dice Leopoldo Moro es absolutamente cierto. Muchísimos de ustedes se fueron a la cama, les digo los números, 29 a 25. Yo fijé ese resultado y hasta me parecía bueno para Rossi. 29 a 25, no estaba mal, muy prendido. Para campaña siempre en desventaja respecto a medios de comunicación, dinero con el que se puede hacer los spots publicitarios, etc. Cuando en determinado momento, ya en la madrugada, se conoció el resultado, francamente no lo podía creer. Y me daba cuenta de lo mismo que está diciendo Leopoldo Moro. Estaban practicando exactamente la misma comedia que hicieron en la provincia de Buenos Aires. Es muy lamentable que hayan procedido de esta forma y que hoy a las 5 de la tarde, con grandes parpajos, no lo hayan reconocido. ¿Qué cosas nos han quedado de la conferencia de prensa, Darío, Iván, compañeros? Bueno, primero desde el punto de vista legal, porque el gobierno va a recibir o ha recibido una denuncia penal, aunque obviamente desde allí no nazca ninguna denuncia, como lo dijeron. Pero eventualmente se han manipulado los datos. A ver, lo que uno entiende, por más que no lo quieran decir, es que el gobierno trampió a la ciudadanía en la provincia de Buenos Aires, al menos, en principio, en la forma de dar a conocer los datos. Esto es lo que se queja, obviamente, Unidad Ciudadana. Pero le quiero decir algo, ya hay una denuncia penal. Así que la justicia, el juez federal Sebastián Casanelo, recibió hoy una denuncia de un particular, un abogado, António Ulurgo, que dice lo mismo que está diciendo Moró en cuanto a cómo se dieron a conocer los datos y el derecho que tiene la ciudadanía de conocer los datos tal cual tienen que conocerse. Entonces, esto genera un delito de fraude posible o incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Esta es la lectura jurídica y el andamiaje que se le va a dar en los tribunales, más allá de la cuestión política, que ustedes la tienen más claro. Pero el título para mí sería que el gobierno, los medios, trampearon, al menos, a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Siempre hicieron trampa. Cuando ellos proclamaban fraude, se acuerdan, en las elecciones de Tucumán, miren la provincia de Tucumán, 20 puntos de diferencia. Ustedes recordarán a Cano, tan difícil de presentar, y al resto del gobierno, proclamando que había un fraude, era una gran mentira, ellos mismos se habían quemado urnas, se habían hecho un desastre, y luego lo atribuían al gobierno. Acto seguido, Scioli ganó por una ventaja también muy importante, pero esa misma ventaja se acrecentó para estas elecciones. Pero volviendo a la conferencia de prensa. Sí, Víctor Hugo, lo que decía Moró y los apoderados Peña Ford y Jerónimo Ustarrós, a mí me hace tener ganas de tratar de anticiparme alguna jugada, que tiene que ver con la del voto electrónico. Hoy ya salió la gobernadora María Eugenia Vidal, y algunos funcionarios muy importantes del Poder Ejecutivo, a decir que el kirchnerismo era el culpable de lo que había pasado ayer porque no había apoyado el voto electrónico. Al margen de la parábola, que sería cómica si no fuera la máxima autoridad del Poder Ejecutivo bonaerense, aquí hay que decir algo. El único momento de todo el acto eleccionario donde falló, si uno lo ve del lado positivo, el proceso electoral fue en la transmisión electrónica, es decir, en la carga de los telegramas al escrutinio provisorio. No hubo otro momento en el que desde que los fiscales acomodan las boletas, usted vota y se hace toda la transmisión manual, haya fallado algo. El único momento en el que falló fue cuando intervino la cuestión electrónica. Lo planteo porque el gobierno va a querer volver con la discusión del voto electrónico. Es impresionante la hipocresía, porque encima del fraude, de defraudar la confianza en la democracia, de reírse del republicanismo al que tanto decían que iban a apoyar, encima quieren hacer el negocio, porque lo del voto electrónico, desechado prácticamente en todo el mundo, del que ya se ha discutido bastante, es un negocio que tienen ellos. ¿Todavía habrá alguno de ellos, varios, prendidos en aquellas máquinas que tenían que traer y que tenían compradas en Corea? Todavía las tienen y entonces, hacen una trampa, se portan vergonzosamente y acto seguido dicen, lo que pasa es que no tenemos el voto electrónico. Es decir, ilvanan, hace una especie de redoblona de cada uno de los elementos que van atando entre su desvergüenza y su hábito de hacer negocio absolutamente con todo. Vamos a presentar una nota de Marcos Peña que tiene que ver con lo que recién estaba diciendo Iván. Estamos acá con Rogelio, muy contentos de poder venir a contar un poquito el balance de la muy buena jornada electoral de ayer, muy buena jornada electoral en general para el país, muy tranquila, con mucha participación, con muy poco que contar de distintos problemas. Es gracioso porque es consecuente con lo que ha venido haciendo la candidata de Unidad Ciudadana donde todos los problemas que ella viene iluminando en la campaña electoral fueron generados por ella y su gobierno. Es importante que la población sepa que un puñado de senadores muy cercanos al kirchnerismo son los que han cajoneado el debate de la boleta única electrónica. Es malo el sistema que genera que tengamos que esperar toda la noche para esperar. Yo quisiera agregar un punto respecto al trasfondo político de la denuncia que viene haciendo el kirchnerismo. Nosotros estamos muy contentos, como dijimos anoche, con el resultado de la elección de ayer. Nosotros nunca salimos a decir y fuimos muy cuidadosos que habíamos ganado o no ganado. Nosotros lo que queremos es hacer lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires. Boleta única electrónica, que se sepa rápido, que no haya especulación, que la gente pueda ir a dormir tranquila, que haya menos dramatismo y más transparencia en todo y así vamos a estar todos mejor. ¿Qué vergüenza es este hombre? ¿Cuánto irrita Marcos Peña con este tipo de declaraciones? Es un provocador. Ellos hablan desde el lugar en el cual se sienten respaldados después de todos los desaguisados que han cometido. Han ganado con un desaparecido. Han ganado con presos políticos. Hoy Milagro Sala comunica que el 60% rechazó a Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. No es un número menor. Está por salir un comunicado muy importante porque Milagro Sala debió quedar libre mínimamente el viernes y esto no ha ocurrido. Con desaparecidos, con presos políticos, con obreros zapaleados, con los pensionados no contributivos negados, con científicos que tendrán que irse otra vez del país, pegándole a los obreros, a los jubilados, desapareciendo gente. Con todo esto no les ha ido mal para nada en las elecciones. No les ha ido tan brillantemente como pretenden. Desde ya. Pero han tenido algunos hechos interesantes para remarcar. Por eso es que tienen este grado de soberbia, no reconocen nada. Hicieron trampa, le mintieron a su propia gente. Ya olvídense de que le mintieron a los que no le votaron. Que le mintieron a la gente de la unidad ciudadana. Le mintieron a los propios. Lo mandaron a dormir creciendo que habían ganado la provincia de Buenos Aires. Y se van a despertar un día de esto con que no fue así. Y si hubiera sido así, no había sido por la diferencia de 7 puntos, 6 puntos, 5 puntos que paulatinamente habían dado, hasta que finalmente terminaron el acto, cerraron el búnker, se fueron todos para su casa. O sea, creyendo una cosa que después contrasta con la realidad. Y sobre todo, me parece que va a contrastar con la realidad que vamos a tener dentro de no demasiado tiempo. Es que en esa realidad, Víctor Hugo, que será en octubre, ojalá que el gobierno revise sus dichos y también sus hechos, por supuesto, para que resulte más claro todo este proceso democrático. Ayer era una jornada muy importante y que se vio manchada por este final y por este desenlace del recuento de votos. Para las próximas elecciones de octubre, donde no va a estar el voto electrónico, por lo que Marcos Peña lo pida a gritos, será el momento de resolver con lo que uno tiene. Porque si no, la culpa es fácil echársela a una situación hipotética que no tiene que ver con lo que ocurre en la realidad. Pero desbarata, les arruina totalmente la mentira lo que dice Iván. El único momento en el que hubo fallas fue cuando apelaron a algo que podría acotejarse, parecerse... A la transmisión de datos, concretamente. A la transmisión de datos. Pero supongamos que así sea. Yo no estoy de acuerdo con Marcos Peña ni con la idea del voto electrónico, que no funcionó en ninguna parte del mundo y ese es un tema que ya lo hemos hablado mucho tiempo acá. Pero supongamos que uno sea convencido y que no tenga que ver con un interés extraordinario a la situación de esclarecer una elección. Así todo. Vos hoy no lo tenés. Entonces, hay que trabajar con lo que uno tiene, no con lo que uno no tiene. No, pero ellos tratan, ellos están pensando en el negocio. Ellos tienen atrás del voto electrónico un negocio enorme de gente del gobierno. No sé si Barra, alguno de ellos, son los que están en lo que son millones y millones de dólares ya comprometidos. Quedese tranquilo, se lo vamos a comprar. Habrá comisiones en el aire, habrá cualquier cosa. Porque de otra manera, si no sirve en ninguna parte del mundo, si en Estados Unidos, que está un poquito más desarrollado, el voto electrónico fue impugnado, refutado, rechazado, pero de esto hace seis meses, ¿de dónde vamos a tener garantías para quienes juegan a hackear a todo el mundo, para quienes tienen una banda de trolls que vive infectando las redes sociales, que tienen para eso una gran capacidad y un gran desarrollo? ¿A quién le van a dar confianza con el voto electrónico? No, adelante, adelante. No, no, el otro dato es que es una elección donde hay tres fuerzas políticas fuertes, las tres fuerzas políticas que eran Unidad Ciudadana, Cambiemos y la Alianza a un País, y en un radio de más o menos donde está el grueso 50 kilómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Si el gobierno tiene problemas para organizar una elección con tres fuerzas nada más, que no son las únicas, pero son las más importantes, en un radio de 50 kilómetros, ¿qué va a pasar cuando tenga que organizar una elección nacional, en la que tenés muchas más fuerzas, una extensión territorial mucho más fuerte, y además una dispersión seguramente producto de si se eliminan las PASO, que no hay ahora? A mí me preocupa como ciudadano la organización de las elecciones de 2019. Yo sé que estoy muy apurado, que falta mucho. Yo te diría. ¿Y las de octubre? Pero a la octubre tenés la misma gente que ahora, o menos, porque los que no pasan las PASO no compiten, entonces es un problema más acotado. Pero en 2019 el territorio argentino se vuelve mucho más extenso. Igual Víctor Hugo está todo programado en el correo, porque nadie dice lo que pasó en el correo a la madrugada. A ver, había horas extras ya programadas para muchos trabajadores. Data Center se llama, ¿está bien dicho? Data Entry. Data Entry, lo que toman los datos. Bueno, aparentemente a las cuatro y media ya le empezaron a decir que no iban a abrir más telegramas. A las seis de la mañana, dicen los trabajadores, apareció una señora y le dijo, muchachos, buenas noticias, se van a sus casas, cuando algunos se tenían que quedar a las nueve hasta las diez de la mañana. Evidentemente hubo una maniobra de frenar, evidentemente no se quiso dar la información correcta. Y a pesar de todo lo que se diga, de todo lo que vaya a pasar, y perdóneme la expresión, estas elecciones vienen de culo, de culota, porque va a ser el juez federal el que tiene que resolver casualmente, y todos vamos a apostar ahí, que lo haga con idoneidad, que lo haga con capacidad, porque si no, como está la justicia hoy, vamos a entrar todos a sospechar. No hay ninguna confianza en culota, pero de todas maneras las circunstancias no son demasiado propicias para que pueda hacer zafarranchos. Las puede hacer las macanas, pero es un hombre que viene de todas las irregularidades que aquí se han ido denunciando por Darío, por Gabriel Morini, en todo este tiempo. Es decir, culota es hijo de la irregularidad, de la falta de respeto por la justicia, del toma y daca que existe entre el gobierno y los sectores que dentro de la justicia tienen alguna gravitación. Aquí la jueza electoral tenía que ser Servini de Cubría. La sacaron para poder deslizar todo a las manos de culota, que es más o menos como que Macri estuviese al frente del conteo. Igual no les será fácil, porque la atención que va a haber de todos los participantes, sobre todo, vieron ustedes lo de Moró, lo de Graciana Peñafort, van a estar todos muy, pero muy atentos, no va a ser fácil. Me están pidiendo una pausa. 15 días, lo único que le dio, en 15 días está el escrutinio definitivo. ¿15 días? Sí, no antes. Hay una movilización de la CGT, casualmente. ¿Querés esperar 15 días por el vino o te lo pago ya? No, me parece que lo justo es que esperemos 15 días, pero lo justo también es buscar la cinta Gonzalito, en la que yo no dije 32, sino que dije que el techo era 35. Así que las dos cosas son justas. Esperamos 15 días, pero mi techo era 35. ¿Cómo vas a jugar yo con el piso y con el techo o el mismo número? Alguno de los dos va a ganar de culota. No le está divirtiendo a Leandro, me parece, nuestro juego. Un asterisco, puedo interrumpir esta discusión de juego, una información, por ahí le dijiste, no quiero ser redundante, pero vale la pena. Más de 30 partidos de la provincia de Buenos Aires, curiosamente donde ganaba Cambiemos, registraban el 100% de las mesas cargadas. Bueno, es lo que acaba de decir Graciana Peñafort. Graciana Peñafort mostró cómo 98, 97 y medio, en el peor de los casos, 99, etcétera, estaba lo que era el lugar donde les iba bien, también porque querían sacarle jugo como quien da vueltas un trapo para sacarle hasta la última gota, le sacaron hasta la última gota. En cambio, aquellos lugares donde estaba ganando Unidad Ciudadana, dejaban el trapo ahí para escurrir un poco más adelante, cuando los efectos sean distintos. Son lo peor, pero siendo lo peor, siendo tan hipócritas, tan cínicos, tan mentirosos, robando tanto, dejando presos políticos, apaleando trabajadores, dejando a los jubilados en Pampa y la Vía en muchos casos, a los contribuyentes de las pensiones no contributivas, etcétera. Con todo eso, mal no les va. Uno podría decir, viva la cara de ellos. No me sale, pero podría decirlo. Hacemos la pausa y ya venimos.